El jugador brasileño tiene que buscar, él preocupar más a los defensores que lo están marcando. Cuidado con Fabián Pelota, vivo en el área, ¡gol! ¡Gol de Chivas! ¡Gol de fierro! ¡Tres por cero Chivas! ¡Se está llevando el partido Joaquín Beltrán! El desvío que hay en la primera zona del área es lo que le permite llegar sin marca a fierro, nadie lo estorba, el remate es muy bueno porque no era nada fácil, aquí lo vamos a revisar. Marco Fabián con potencia y está el desvío ahí de la barrera y la verdad es que no es nada fácil el remate que hace fierro porque le están estorbando y aparte es a bote pronto con las condiciones de la cancha, pero sin duda la definición que tiene el delantero de Guadalajara termina siendo efectiva y bueno, la situación que hay cuando hay un desvío...